Vamos a iniciar de lleno con toda la información, aprovechamos para mandarle por adelantado las felicitaciones a todas las mujeres, el día de mañana estarán celebrando su día, estaremos hablando pues más ampliamente de estadísticas sobre el tema para que se quede con nosotros. Pero vamos a hablar también en la entrada de este noticiero, un tema que desde hace algunos meses pues ha preocupado al comercio, sobre todo a los pequeños empresarios. Se trata de la reforma hacendaria que están pidiendo o exigiendo ya la facturación electrónica pero a decir del propio presidente de Canacosac, cerca del 40% de los comercios en la entidad no cuentan con la infraestructura ni con la capacitación para poder cumplir con esas obligaciones. Poco más del 40% de los comerciantes de Zacatecas no tienen acceso a internet o desconocen el manejo de estas tecnologías, lo que dificulta el cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Enrique Suárez del Real. Actualmente a la Cámara están afiliados 2.100 comerciantes en toda la entidad y la principal preocupación sobre la reforma hacendaria es la gran cantidad de cambios que ésta implica. Hay muchos cambios, ahora sí que la automatización de todo el sistema, que ya todo es a través de internet, es una de las principales preocupaciones ya que no todos tienen acceso a internet y no todos manejan esa tecnología. Estamos hablando de que un 60% tiene esa posibilidad y otro 40% no tiene acceso al internet. Para resolver las dudas de los comerciantes y capacitarlos sobre cómo cumplir con sus obligaciones fiscales, el servicio de administración tributaria realiza brigadas en el Estado. Durante la visita del SAT a Canacosac, se abordaron temas como el cambio de régimen de pequeños contribuyentes al régimen de incorporación y qué hacer si los comercios no tienen acceso a internet. El presidente recomendó a los propietarios acudir a Canacosac o al SAT para recibir orientación en este sentido. Precisamente una de esas fueron las dudas que expusimos al administrador, al contador franco del SAT, donde el SAT está siendo obligadas precisamente para atender a todos aquellos contribuyentes que no tienen la facilidad de acceder a internet.